¿Qué es el intento de negociación para ir a unas elecciones? Que no se llegó a ningún acuerdo, el órgano electoral venezolano ha oficializado el adelanto de las elecciones para el 22 de abril del 2018, tenemos a todos los posibles candidatos de la unidad inhabilitados o presos políticos. ¿Cómo vas a participar en una contienda electoral aparentemente democrática si el único que participa es el partido de gobierno? Así es, y bajo unas condiciones en las cuales muchos de los venezolanos no vamos a poder participar en las elecciones aún viviendo en Venezuela. Pero ahí nadie irá a votar. Ahí nadie irá a votar, puede ser una de las cosas que sucedan. Aunque el voto no sea obligatorio en Venezuela, hay que decirlo con mucha responsabilidad, el pueblo venezolano tiene una gran tradición en el sufragio. A nosotros nos gusta votar. Bueno, pero van a ir a votar los que están con estas personas, pero no va a votar nadie más. No, obviamente. Y los van a obligar, porque lo que hacen es obligarlos, porque si no los despiden en los pocos trabajos que hay en Venezuela. ¿Qué sucede, portavoz de la oposición venezolana, el trabajo que hace en el diálogo y en general, como líder de la oposición, el señor Julio Borges? ¿Es esa actualmente él? El portavoz en la mesa de negociación... Debe ser difícil. Principalmente ha sido Julio Borges, pero hay varios otros portavoces. Julio Borges es un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Acaba de terminar su presidencia, su periodo presidencial. Y pues sí, tiene un trabajo muy complicado, donde las persecuciones, las presiones, las amenazas... ¿Es salir del país a viajar a otros países, buscando un poco el apoyo y la solidaridad desde otros países democráticos o no? Él lo hizo el año pasado, estuvo de visita aquí en el Perú. Pero es que las negociaciones son muy complicadas, porque que se den unas votaciones con... O un proceso de sufragio, con unas condiciones mínimas, es muy difícil en Venezuela, porque obviamente el régimen de Nicolás Maduro al someterse a un proceso electoral, estamos seguros que perdería. ¿Usted cree que en algún momento habrán elecciones libres, justas, donde todos los venezolanos tengan la capacidad de decidir por su futuro? ¿Tiene la esperanza de eso en el mediano plazo o cree que eso es imposible por ahora? La esperanza es una de las cosas que más vivas tenemos los venezolanos. Y es una de las características muy propias de los venezolanos. Pero por lo que dicen los conocedores va a ser bastante difícil por ahora, ¿no? Pero no imposible. Así que estoy segurísima que más temprano que tarde tendremos un cambio positivo en Venezuela. Esperemos que sea a través del voto. Nosotros somos unos firmes convencidos de la utilización de los métodos pacíficos previstos en la constitución venezolana para que haya un cambio, aunque estamos con la certeza que no estamos enfrentando un gobierno democrático. Muy por lo contrario, estamos enfrentando a una dictadura terrorista, narcotraficante, pero sin embargo nosotros le apostamos a procesos de paz. Porque como dijo Charles, el negociar con el león, con la cabeza dentro de su boca, es bastante difícil y complicado. Es bastante difícil y complicado. La Unión Europea reclamó elecciones libres, creíbles y transparentes en Venezuela. Lo hizo recientemente, también ha pedido algunas sanciones para Venezuela. El tema es que en las sanciones el que más sufre es el propio ciudadano. No, fíjate que han habido unas sanciones bien particulares y ha sido una diferencia bien marcada a otras sanciones internacionales que había dictado la comunidad internacional. Las sanciones son personales. ¿Cómo es eso? ¿No puede explicar? Con mucho gusto. Las sanciones no son dirigidas a la población, sino que hay un listado de funcionarios que tienen procesos por violación de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, por narcotráfico, terrorismo. Entre los cuales está Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Al-Samig y una larga lista. Entonces, a estas personas se les prohíbe el ingreso a la Unión Europea, la movilización de cuentas, que sabemos que hay cientos de miles de millones de dólares. Son unas cifras impresionantes de la cantidad de dinero que han robado producto de la corrupción y que están depositadas en cuentas en diversas partes del mundo. Entonces, estas sanciones son puntuales, no son contra la población. Sin embargo, la dictadura se desvive realmente por tratar de decir o de comprobar que estas sanciones afectan más bien a la población y que eso es lo que genera la escasez. Cosa que es completamente falsa porque la escasez la genera la hiperinflación que tenemos del 13 mil por ciento, según el Fondo Mundial. Una devaluación increíble. La expropiación de todo el sector privado de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sin duda es una situación política, social y económicamente terrible en este momento y esperemos que esto cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!